Ya por lo que estamos entendiendo, algunos congresistas señalan o exigían un mea culpa que consideran el presidente no dio. ...de la comisión política de nuestro partido y de Verónica Mendoza, nuestra lideresa, con la presencia y participación de la congresista Marisa Grave, queremos emitir el siguiente pronunciamiento en relación a lo que hemos escuchado del tenor del anuncio de renuncia por parte de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República. En primer lugar, por el tenor de las declaraciones, nosotros nos inclinamos por no aceptarle la renuncia y que siga el trámite de la vacancia. No le aceptamos porque en las declaraciones no ha hecho ningún mea culpa y pretende presentar su renuncia como si el Congreso hubiese entorpecido su gestión. Nosotros creemos que la hipótesis de que él ha hecho negocios de los cargos públicos en beneficio particular perjudicando al país es la razón fundamental por la cual debía alejarse de la presidencia de la República y ser vacado. En segundo lugar, nosotros vamos a pedir para que el Congreso de la República realice los trámites necesarios para que haya un juicio de residencia. Es decir, que el presidente de la República no pueda salir del país hasta que se esclarezcan los casos en los cuales hay presunta comisión de delitos en el intento de compra de voluntades y de votos en el Congreso. Esta es la posición de la bancada de Nuevo Perú y vamos a trabajar por la profunda renovación de la política del país en base a un pacto de combatir fuertemente a la corrupción y que el Perú tenga la oportunidad de salir de esta crisis hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo Perú en la cual todos tengamos las oportunidades para desarrollarnos y progresar libremente. Queremos un nuevo país, un nuevo Perú y queremos una nueva política sin corrupción. ¿A tono con ese congresista? Esperamos, como fue el compromiso en la mañana de la Junta de Portavoces de que seamos convocados, me imagino, en los próximos minutos en las próximas horas tal vez pero tiene que haber una reunión de la Junta de Portavoces y fue el compromiso en la mañana. A tono con ese llamado a la lucha contra la corrupción de los políticos ¿Usted le pediría a su lideresa Verónica Mendoza que se someta a las pruebas grafotécnicas que hace tiempo la fiscalía está pidiendo y que todo el mundo quiere saber si participa? Bueno, en relación a esa pregunta nosotros reiteramos lo siguiente Verónica Mendoza mandó una comunicación a la fiscalía en la cual se sometía a cualquier prueba que la fiscalía, el Ministerio Público así lo determinara prueba grafotécnica, levantamiento del secreto bancario no tenemos ninguna decisión de apoyarla en negarse a eso y la apoyamos en todo, en la decisión que mandó a ponerse a disposición de cualquier prueba que sea necesaria la corrupción debe caer de cualquier sea del color y caiga quien caiga Entonces algunas declaraciones del nuevo Perú hay más declaraciones Que la población sea la actora en esta oportunidad y salga a las calles tenemos que renovar profundamente la política y esa renovación de la política implica necesariamente un pacto de rechazar y combatir la corrupción en el país venga de donde venga, sea del color que sea y caiga quien caiga Bien Ese fue entonces el pronunciamiento del nuevo Perú son los congresistas Mitanilla y Marisa Glave acaban de anunciar de que ellos están en contra de esta renuncia no la van a hacer peropaid no la van a hacer